Hola gente, ¿cómo están? Bueno, si querías participar por esta Desert Eagle Merch Industries Enfield, este lo único que tienes que hacer es darle like, comentar y suscribirte, nada más que eso. Y tenemos que llegar a 50 likes, ¿ok? Así que bueno, gente, atentos porque a continuación les voy a mostrar cómo participar por 3 AK-47 Legión Danubis, ¿ok? Así que solamente es muy fácil, se tienen que registrar con mi código, nada más que eso, y participan. Recuerden, like, comentario y suscripción, 50 likes si participan por esta y a continuación les muestro cómo participar por las AK-47, ¿ok? Así que bueno, los dejo, chau chau. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bueno, como verán, estamos acá en CSO Look, nueva página, vamos a probar, pero primero, antes que nada, se van a venir acá arriba a la derecha, van a ir a su perfil, van a ir a afiliates, y acá van a poner muy importante el código, ¿qué es que hace eso, ok? Ustedes solamente poniendo eso, sacando screen y mandándomela al Discord, van a participar por 3 AK-47 Legión Danubis en mínimo lugar, ¿ok? Solamente con eso, así que nada. Bueno, como verán, en esta página tenemos slots, case opening, case battles, minas, torres, coin flip, bueno, ruleta, crash, rewards y ranking, ¿ok? Tenemos muchas cosas, nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos en el case opening, las batallas, ¿ok? Primero lo que vamos a hacer es ir a las cajas. Yo estoy viendo un poco, estuve probando, hay cajas que me gustaron un montón, bueno, les voy a mostrar más o menos un poco. Acá pueden ver, tenemos cajas más populares, nuevas, viejas, esto es el risk, digamos el riesgo, caja con mayor riesgo, caja con menor riesgo, más caras, menos caras, etcétera, así que bueno, si quieren probamos una de la caja más, con más riesgo que hay acá en ese good look, vamos a parar, que se yo, un par, no sé, si quieren probamos 20% knife, a ver si tenemos suerte, ¿ok? Vamos a salir una o dos, vamos a ir probando un poquito de cada una, vamos a salir una, a ver, como pueden ver, 20% knife, very high risk, que digamos es riesgo muy alto, ¿ok? Así que bueno, como pueden ver, los drops tienen el más caro, un Battlefly Doppler Star Trek, y bueno, el más bajo es, son esas 3 grises, ¿ok? Así que bueno, vamos a probar una, y vamos probando un poquito de cada una, a ver cómo nos va, ok, gente, ahí probamos, a ver cómo nos va, ¿será? No, a la primera, man, what the fuck, tremendo man, a tu balance, listo, a casa, bueno, vamos a abrir dos, a ver si tenemos suerte, che, buenísima esa, 20% knife, nos tocó de nuevo, thank you, god, che, caja de riesgo, buenísima, bueno, vamos a probar otra, a ver, case opening, vamos a probar lowest risk, o sea, menor riesgo, ¿ok? A ver, vamos a ver, caja de agentes, probamos una caja de agentes, a ver, vamos a abrir, no sé, acá como pueden ver, tenemos los agentes, acá a la derecha, vamos a abrir 3, sale 43, mmm, no sé si son buenos, creo que no, ¿son buenos? No, perdimos un poquito, no importa, vamos a abrir una más, que nos sale el number key, y, opa, y, ah, sacamos lo mismo, bien, vamos a abrir un poco más, qué sé yo, vamos a seguir probando, hasta ahora me viene gustando, igualmente, yo estoy viendo unas cajas, y a mí, hay unas que me gustaron mucho, son estas, las XP Farmachine, igual estas para mí, eh, rinden en batallas, que después la vamos a hacer en batallas, ¿ok? Así que bueno, vamos a ir viendo, qué sé yo, 1% hole, nada, es un montón, la probamos, 1% lore, uff, hay un, che, ya fue, nos tenemos fe, es que igual 1% es, no es nada, y son 66, no, o sea, creo que esta es la, con más prioridad de perder que hay, pero bueno, vamos a ver, qué sé yo, voy a probar un poquitito, no, como nos va a ir, y vale, sí, es obvio, es muy difícil, vamos a hacer esto, gente, vamos a ir, Lowest, cosa, o sea, de lo más barato, digamos, eh, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a buscar alguna que nos llame la atención, man, caja furry, qué es esto, man, vamos a ver, vamos a ver, alguna que nos llame la atención, man, caja ninja, vamos a la caja ninja, como top drop tenemos una Shadow Dagger Fade, con Star Trek, y como mínimo tenemos esta P90, y esta Five Seven y estas cositas, ok, nos sale 9 con 46, vamos a salir 3, a ver si tenemos suerte, lo más alto que nos puede tocar son las daitas, acuérdense, a ver si tenemos suerte, man, no, tenemos mala suerte, perdimos un poquito igual, perdimos un poquito, abrimos dos más, acá la gente, estamos probando, estamos testeando un poquito, quizás después hago un video de qué hacer con 10 de redes, sacarse ese Outlook, así que bueno, vamos a ir a las batallas, eso es lo que yo les quiero mostrar a la gente, a ver, vamos a hacer profit abuser, esta es nueva, gente, probamos dos de estas, a ver qué anda, pero yo quiero hacer la que me fue bien, a ver, creo que estaba acá en riesgos altos, me parece que estaba acá, no me acuerdo, acá era la 20% knife, no, creo que sí, agregamos 10% knife, metemos dos para probar también, y cerramos con, con qué podemos cerrar, man, tampoco nos vayamos tanto, qué puede ser, man, con qué puede ser, hacemos una batalla buena, vamos con esta caja poison, vamos a agregar una, ¿qué? batalla sale 157, vamos a ver qué onda, gente, vamos a ir contra un bot, igual, creamos ahí, ponemos play versus bot, empiezan tres, ah no, a ver, empezó, a ver, con la profit abuser, la verdad que no sé qué onda esta caja, ah no, pero pensamos re bien nosotros, pensamos re bien nosotros, man, buena caja, y no sé si es buena esta es la mía, ya fue mejor a él, pero bueno, vamos a ver ahora, no, miren la faca que le toca a él, no lo puedo creer, 10% knife, man, 10% knife, qué mala suerte, boleda, no vine ganando él por mucho, 20% knife, a ver, bien, empecé que le tocaba el otro cuchillo a él, boleda, a ver otra más, a, empecé que le tocaba el cuchillo también, y a verla poisonar, y, opa, no, mira, me ganó por un montón, boleda, creo que me ganó por un montón, es que miren todo lo que se yo, man, 6,46 y nos salió 157, partió al medio, si, podemos probar otro, ok, hacemos una más y cerramos, llegamos acá, Tuki, vamos a hacer batalla todas con alto riesgo, ok, y con esta cerramos, vamos a ver, vamos a probar, capaz que en el próximo haga un, que va a ser con 10, o ya voy a ver, algo así, así que bueno, agregamos 5, 20% knife, y vamos a agregar, vamos a hacer una bien polenta anterior, ¿qué podemos agregar más? Agregamos 5 de estas, no sé qué será, pero bueno, agregamos 5 de esas, y agregamos, agregamos 1% hole, a ver qué onda, capaz que, no sé, la remontada histórica, pero bueno, 175 no sale, gente, apreté dos veces y la creé dos veces, no lo puedo creer, vamos a darle ahí contra un bot, a ver qué onda, y bueno, esperemos que la otra la ganemos, por favor, bot Bob, a ver qué onda, bueno, salió la AWP Fogos, estamos ganando nosotros, por ahora, a ver qué onda, AWP Fogos de nuevo, bien, bien, a ver, esta es la, la caja Tudemun, ok, esta agregamos 5, me parece, no, flojita, 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 gente, recemos que estemos ganando la otra, por favor, si es que se mandó con alguien, a ver, ok, seguimos más o menos regular, gente, creo que ganamos la otra, puede ser, bueno, venimos regular, no, le tocó la faca, listo, perdimos, perdimos, así que bueno, no, 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 se está ganando por mucho, se está ganando por mucho, no, no, es que tenemos buena suerte, gente, ¿qué quieren que les diga? ¿esta la hole? no, se imaginan que nos toque la hole, la recomendada histórica era, pero bueno, NT, se llevó igual 110 y nos salió 175, o sea, regular, bueno, gente, gente, hacemos 5, 50% de Eagle, nos vale 97 hacerlo, ok, 50% de Eagle, acá como pueden ver dice, ítem más barato que te puede salir acá, con 19 centavos, ítem más caro, 358, creamos, perdí contra bot, y a ver, estamos con el bot, bot, de nuevo, no, 50, 50 de Eagle, a ver, no, la de él es muy buena, la de él es muy buena, boludo, no, gente, esta no fue, nos está yendo mejor a nosotros, eh, creo que nos está yendo mejor a nosotros, a ver, la de él, no, mirá que le toca a él, la Golden Coil, no lo puedo quedar mal, creo que aún con mucho para nosotros, no, gente, nos ganó 230 para él, la batalla no salió 97, bueno, gente, ¿qué quieren que les diga? Lo vimos todo, así que bueno, gente, como ya saben, tienen el sorteo solamente con registrarse con mi código gratis, por 3, acá con 7, en la región de Anubis, así que nada, gente, código en la descripción, bonus 10% extra, así que nada, nos vemos en el próximo video, chau.